Bueno, pues vamos a ver este ejercicio. Tenemos aquí esta vista, lo vamos a ir poniendo en perspectiva. A mí me facilita esto un poco las cosas, no mucho, pero bueno. Porque esto a veces pues tiene varias soluciones, a priori, ¿no? Que luego al final, si la pieza es muy compleja y tiene mucho entrante y saliente, va a tener solo una. Pero bueno, hasta las piezas más complejas encontré una complejísima que tenía infinitas soluciones, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí para que no se solape. Sigo las líneas, hago aquí el prisma y lo tengo ya en perspectiva, ¿vale? Bueno, y vamos a ir haciendo por bloques para que resulte más sencilla, ¿vale? Entonces tenemos aquí, hacemos ya el cuadrilátero, que aquí saldrá como romboide en asonometría ortogonal, ¿vale? Bueno, tenemos esta pieza. Esta pieza parece ser que solo puede ser, o sea, esto solo puede corresponder al bloque que ya tenías ahí, ¿no? Ahí no va a haber duda, ¿no? Vale, con lo cual ya salgo, ya salgo, menos mal. Entonces seguimos esta dirección, seguimos esta dirección de los ejes cartesianos y tenemos ya este trapezoide extruido. No, no, este trapezoide extruido, ¿vale? O sea, que viene por aquí, con el grosor este, llega hasta aquí. Vale, hasta ahí no tenemos problema, ¿vale? O sea, que el primer fragmento ya lo hemos completado sin problema, ¿vale? ¿Qué es esto? Y viene hasta aquí. Bueno, ya, entonces, si ya le empezamos a quitar trozos a la pieza, pues ya parece algo más sencillo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, luego tenemos aquí esto que se corresponde con esto y es una L que queda aquí arriba. Y tiene que ser esto, no puede ser otra cosa. O sea, que aquí arriba tiene que haber una L y corresponde realmente, esto bajamos por aquí una vertical. Tenemos aquí este saliente, esto de aquí, esto de aquí. Entonces, esto, como se corresponde con esta anchura y es esta línea, solo puede ser la L que queda aquí arriba. Entonces, proyecto aquí siguiendo esta dirección así, coloco a la misma altura aquí y ya coloco la L. Bueno, pues la coloco aquí, más o menos con esta anchura. Vale. Y llega hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos algo más. Vale. Tenemos ya ahí una L. Y vamos quitando cosas, porque ahora esta L tiene esta anchura que es esta. Entonces, ya lo colocamos aquí y va a tener realmente esta anchura de aquí a aquí. Bueno, pues ya tenemos otro fragmento. Los fragmentos que vamos consiguiendo los podemos ir marcando un poco más. Aquí ya no va a interferir con nada, los puedo marcar más. Vale. Bueno, pues ya tengo el prisma trapezoidal extruido. A partir del trapezoide tengo la L, ya tengo algo. Vale. Ahora esto, tenemos aquí otro prisma. Vale. Y fíjate que aquí hay un plano en pendiente. Bueno, pues ya tenemos algo nuevo. Eso quiere decir que ese plano en pendiente, pues coincide, puede coincidir con esto. Vale. Con este de aquí. Vale. Entonces, viene por aquí y hace aquí un plano inclinado. Entonces, tenemos ya la forma de L que corresponde aquí a esto y luego el plano inclinado que viene por aquí, que es este. Vale. Entonces, vamos marcando. Tenemos aquí el primero hasta abajo. Tenemos luego el segundo bloque y el tercer bloque aquí. Vale. Vale. Y parece ser que, como llega hasta aquí, pues este plano inclinado es el que corresponde realmente a esto de aquí. Vale. Vale. Entonces, nos deja ahí un hueco. Vale. Con lo cual, ya tenemos ahora el plano inclinado. Vamos a ver. Conste que el hecho de que coincida aquí en las tres vistas ya puede ser una solución favorable, pero no siempre. Porque luego a lo mejor hay algo que rompe con esto, ¿no? Con esta solución. Bueno, pues ya tenemos. Podemos incluso ir dando tonalidades. Entonces, fíjate que esto, como tiene un hueco, ya podemos decir que esto cae en vertical. En principio, sería el hueco este, ¿no? Vale. Con lo cual, va a llegar hasta abajo. Entonces, ya casi me podría asegurar que esto vendría por aquí, hasta aquí. De manera que esto... Luego tenemos todavía esto, con lo cual aquí todavía tiene un saliente. Un saliente no, el saliente llega hasta aquí. O sea que el saliente viene por aquí. Con lo cual, el plano inclinado tendríamos que es este, y luego tendríamos, si este es el plano inclinado, el saliente corresponde al siguiente, no a este. Aquí. Vale. Entonces, el saliente está de este lado. Bueno, ya tenemos otro bloque que parece que también está conforme, ¿no? En los tres. Con lo cual, tengo aquí esto. Esta línea corresponde a la de atrás. Vale. Esto corresponde aquí hasta el final. O sea que llega hasta aquí. Ya tengo prácticamente todo. Solo me queda esto. Que no es poco. Porque tengo la L. La L baja un poco hasta aquí, según vemos. Vale. Ahí la tenemos, ¿vale? O sea que viene por aquí. O sea que es un saliente que llega hasta ahí. Pero, ahora de repente, esto baja. Eso quiere decir que en principio tendría que venir por aquí alineado, en principio, con esto. Porque esto llega hasta aquí. O sea que llega alineado hasta esto. Y aquí tenemos otra L aquí invertida. Vale. Con lo cual, esta L se corresponde con esto. Bien. Aquí también se corresponde con esto. Vale. Y aquí la línea discontinua, la de abajo. Y también esta de aquí atrás. Pero aquí todavía hay algo que es extraño. Y es este bloque. Entonces, este bloque. Entonces, para que existe este bloque, voy a hacerlo aquí así. ¿Qué puede pasar para que aquí haya este hueco? Y esto es lo que, ya te digo, en las oposiciones de dibujo a veces eran más fáciles que esto. Tenemos esto aquí, tenemos esto aquí, esto, esto. A ver. Hasta ahora va todo bien. Solo nos queda esto por resolver. Tenemos el hueco. Tenemos esta línea que tiene que, tendría que haber ahí un hueco, pero no lo hay. Amigo, aquí está. Ahí está el entrante. Claro. ¿Me entiendes? Eso continúa hasta el final. Ahí nos querían pillar. Eso tiene un agujero hasta el final. ¿Me entiendes? Claro, entonces, al tener un agujero aquí entre hueco y sólido y, claro, ahí es donde nos querían pillar. ¿Pero si tiene un agujero no debería desaparecer una de estas líneas? No, porque en Ríaz tiene, después de la L, después de la L tiene el hueco. Pero, espérate, que esta línea es la que debería desaparecer. Entonces, únicamente que viniera por aquí, así, el plano inclinado. Pero, entonces, se debería ver aquí. ¿Vale? Entonces, aquí hay esta línea que, realmente, pues, todavía no nos da una solución. Conste que en selectividad, muchas veces hay fallos, ¿eh? A mí me parece, viéndolo así ya, me parece que puede haber un fallo. El otro día aún estaba viendo, bueno, vi dos fallos en las que me enviaron de selectividad. Y tienen luego que corregir y ponérselo a todo el mundo bien, porque si llegaron hasta aquí, vamos. Claro, porque aquí, esto, en principio, yo no veo solución. Esta línea parece que no tiene solución. Vamos a ponerlo así, lo digo para revisar luego. Vamos a poner esto también. Sigo pensando, ya, llegados a este punto, me parece que eso va a haber un error aquí, en la base de la figura. Pero lo voy a confirmar, porque aquí todavía hay cosas raras, ¿no? Entonces, tenemos aquí el prisma hasta abajo, llega por ahí detrás hasta allí, ya no lo voy a representar por detrás. Entonces, otra solución para ir cuadrando partes, ya que esto parece que no tiene solución, es ir viendo aquí si realmente están todas o nos falta algo. Por ejemplo, esta línea existe, ¿vale? La tenemos aquí, llega hasta aquí, llega aquí hasta el final. Se ve. Ahora tenemos esta, es esta, ¿vale? Ahora esta sería discontinua, ¿vale? O sea que todo eso ahí lo tenemos bien. Ahora esta línea también existe, ¿vale? Vale. Esta, esto, efectivamente, es lo que decíamos que viene por aquí detrás todo. O sea que es esta línea de aquí, ¿vale? También va bien. Entonces, la única que nos falta, realmente, esta la tenemos. Esta de arriba abajo también es todo esto, de arriba abajo. No, todo esto por aquí hasta el final, ¿vale? También la tenemos. Es esta línea de aquí, ¿no? Hasta abajo, ya que está más hacia aquí, ¿no? Vale. También la tenemos. Y luego esta es la de atrás, que llega hasta aquí, y por tanto también existe. O sea que esta también es discontinua y también existe ahí. O sea que aquí está todo conforme ya. Y esta es discontinua, que es esta. No se ve bajo este punto de vista, ¿vale? Con lo cual también la tenemos aquí discontinua. Esto está completo, ¿vale? Ahora este de aquí también. Tenemos esta, esta, que son. Esta de aquí sería esta de aquí. No, es esta de aquí. Vale. Este bloque. Luego el siguiente es este. Vale. También lo tenemos. Luego el siguiente es este. También lo tenemos. Hasta ahora está todo conforme. El siguiente es la L. Vale. Y por último tenemos este hueco aquí, que coincide aquí con esta línea. Entonces tenemos el hueco. Vale. Con lo cual tendríamos esto así. Vale. Bueno, completo. Faltaría esta línea. Que esta... Sigo pensando que hay un error ahí. O sea que eso te lo pusieron así. Y por último, tenemos la vista esta. Lo vamos a confirmar aquí. Tenemos el plano inclinado. Este, vale. Tenemos este, bien. Tenemos la L. Perfecto. Tenemos esta línea de abajo, que llega hasta el final. Perfecto. Esta línea no existe porque coincide con esta de aquí. Desde arriba, ¿no? O sea que por eso no vale la L, el saliente. Esto está abajo. Coincide todo. O sea que esta sería la pieza, pero, insisto, aquí hay un error. Y es que sobra esta línea. Vale. Esa sería la clave. Entonces, segurísimo. Vamos. Le daré vueltas, pero ya te digo. Ya puedo anticiparte. Porque fíjate, si yo quisiera poner esta línea, pues podría poner aquí un plano inclinado. Pero si pongo el plano inclinado, pues tengo que poner aquí esta línea discontinua. ¿Me entiendes? Y si, por ejemplo, lo coloco aquí de este lado, pues lo mismo. Vale. Esta línea no puede existir. O sea, es que no hay... Porque si, por ejemplo, coloco aquí el plano así, si coloco este plano, esta línea no existiría. Y esta tampoco. Vale. Si lo coloco así, de aquí a aquí, ¿no? Entonces, ya te digo que ahí hay un error. Ya te digo que no es infrecuente que se le tibia, pero bueno, cantidad de ellos. Incluso el otro día lo tengo ahí. Uno donde aparece un cuadrilátero que está todo... Hasta el enunciado tiene errores. O sea, el enunciado es absurdo. O sea, pero bueno, imaginando que el enunciado no estuviera equivocado, también está todo equivocado. Y es típico también, los fallos empiezan. Ya te digo, esto, ya te puedo decir ahora casi al 100% que esto no tiene solución. O sea, que esto ya fuera. Es que no hay solución para esto. Esto solo puede ser un hueco. Porque si realmente estuviera alineado con esto, esta línea no existiría. Y además está alineado con esto. Y por detrás hay esta línea, ¿no? Y aquí arriba hay esta. O sea, es que hay un prisma hueco ahí. Aquí te lo dice, ¿no? Y si hay un prisma hueco, aquí esta línea no existe. ¿Tú entiendes la pieza, no? Sí, y una pregunta. Sí. ¿Es hueco hasta aquí o esto debería de traspasar? Fíjate, este es un prisma... Este prisma le han quitado este otro prisma interno. Con lo cual esta línea existe aquí. Estas dos se proyectan ahí en el perfil. Y aquí se ve todo el cuadrado hueco rectángulo, ¿no? ¿Vale? Con lo cual esta línea no existe. No hay otra solución. Pero si tú piensas en todos los posibles planos inclinados por aquí, ninguno te va a dar esa solución. Por ejemplo, yo he pensado en este que viene por aquí así. Este plano inclinado, no. Porque esta línea tendría que verse ahí en el perfil, ¿no? O sea que no... Eso tiene ese error, ¿vale? Y una pregunta. Sí. ¿Este plano de aquí, esta L, es recta, no? O sea, es... Este plano, esta L. Esta L es vertical. O sea, este plano todo es vertical. Entonces, una solución también en la selectividad, que nadie te va a impedir echarle así un poco de sombra, como si al final lo quieres borrar. Porque si preguntas, oiga, ¿se puede sombrear para ver mejor? El sombrear te facilita la visualización de las piezas. Entonces, porque si yo coloco todas las caras que son paralelas del mismo tono... Entonces, así se ve mucho mejor. Y si ahora digo, bueno, pues las que quedan de este lado, pues todavía más oscuro. Entonces, todas las que vienen por este lado, va a llevar este tono. Entonces, esta viene por este lado, lleva este tono. Esta, está ahí debajo, detrás, pues incluso le podría incrementar. Pero bueno, es paralela a la anterior y todo esto va a ir mucho más oscuro. Con lo cual, así es mucho más fácil de intuirla. Esta también podría ir más oscura, porque no es que sea paralela a esas, pero bueno, como está de este lado, pues también podríamos oscurecer. Entonces, es mucho más fácil verla así. Fíjate, esta es paralela a esta, pues llevará el mismo oscuro. Entonces, todas las que son paralelas con la misma tonalidad. Entonces, es mucho más fácil intuir la pieza, los detalles, que es si remarcamos esto y luego incluso le empezamos a poner detalles ahí de entrantes, salientes, etc. Vale. Pues bien.